Muy buenas tardes amigos meliponicultores, los saludo desde Piamonte, Cauca a 300 metros sobre el nivel del mar, desde el meliponario amazónico acá lo que les voy a mostrar es esta belleza que tengo en mi meliponario acá comúnmente la llamamos melipona piamontuna o piamonense como ustedes pueden observar aquí, ellas no poseen involucro lo que hacen son unas redes, unas tiras de cera de la cual pegan el nido de los bordes de la caja tecnificada como ustedes las pueden observar ahí es una abejita muy bonita muy dócil, muy tranquila y ahí podemos observar la reina ahí se asomó la reina, esa gorda hermosa que se asomó ahí es la reina entonces para mí es un orgullo poder tener esta especie aquí en mi meliponario poder compartir con ustedes no sé si en algún otro país existe esta misma especie y qué nombre le dan, pues espero en sus comentarios opinen y me digan si la han visto en algún otro lugar esta no posee involucro, es muy pasiva como ustedes la pueden ver la estoy grabando y no sale, no se dejan grabar y no buscan a defenderse que tengan una feliz tarde se pueden ver